Vamos a ver cómo descargar un archivo grabado en la nube de Zoom. Entramos en un navegador y escribimos arriba zoom.us, que es la página. Ahora a la derecha tendremos algo como ingresar, aquí ingresar o tal vez mi cuenta, cualquiera de las dos cosas, ingresar o mi cuenta. Y ahora aquí tenemos que poner la dirección y la contraseña para entrar, la dirección de correo y la contraseña para entrar en tu zona de hospedador, en la nube. Le damos aquí a ingresar, una vez dentro vamos a la izquierda a donde pone grabaciones. Ya estamos aquí y eliges cualquiera de ellas y a la derecha pone comparto. Pulsamos en comparto y me sale todas estas opciones. No hay que hacer nada excepto quitar la de protección como acceso directo. Si está hay que quitarlo, protección como acceso directo. Y ahora le damos aquí abajo a copiar información de intercambio. Ahora abrimos, bien sea un documento de texto, un correo o cualquier otra cosa, por ejemplo WhatsApp, y pegamos ese enlace. Y este enlace me pone el tema y la grabación. Podemos enviar todo o podemos borrarlo de arriba como tú gustes. Así de sencillo se comparte una grabación. Un abrazo. ¡Gracias!